Listo. Bueno, vamos a empezar entonces a ver esta sección del dinero. Lo primero que tienen que saber es que para que ustedes tengan esta oficina virtual que estamos viendo en la pantalla, es que tienen que ser distribuidores independientes. En Doterra, como ya les he platicado, nos podemos inscribir de dos maneras, como clientes mayoristas o como distribuidores independientes. Si tú estás aquí, es porque eres un distribuidor independiente y quieres hacer tu negocio. Un cliente mayorista se puede convertir en distribuidor independiente cuando quiera y es muy fácil en su oficina virtual. Solo tiene que poner su RFC y su CURP e inmediatamente se cambia, ¿sale? Aquí estamos viendo una pantalla de una oficina virtual. Y bueno, esta clase ya la vimos, pero la sección que hoy vamos a trabajar o que vamos a revisar es la de panel de control. Sí, en panel de control, a ver que entre, es en donde nosotros podemos ver todo lo relacionado con nuestro dinero. Dicen que entre, no sé por qué no entre. Sí. A ver si ya entran. Si no me cambio de red. Déjenme ver qué pasa por acá. Sí. 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 Estoy cambiando de red para ver si así no se corta. Listo. Ya pude entrar a la sección que les decía de panel de control. Me cambié de red y ya quedó. Bueno, esta es nuestra sección de panel de control. Como ustedes pueden ver, esta cuenta tiene algo de movimiento. Y bueno, aquí vamos a ver. Lo primero, que es una de las secciones más importantes, me voy a ir en orden, es la de mis órdenes de autoenvío. En esta sección nosotros podemos ver nuestros puntos, que son los puntos que nosotros podemos cambiar por aceites gratis. Y aquí tenemos en puntos el 30%. Acuérdense que cuando estamos en autoenvío, cuando nosotros somos constantes, mes con mes vamos aumentando ese porcentaje. Y son los puntos que doTERRA nos regresa de nuestros pedidos, ¿sale? Si yo compro 100 puntos y ya estoy en el 30%, mensualmente doTERRA me va a regresar 30 puntos. Y para llegar al 30%, significa que esa cuenta ya tiene más de un año activa comprando constantemente. Y bueno, aquí abajo podemos ver el número de orden que se hizo, que se hizo, donde, no más bien la orden programada. Y aquí en ver mis órdenes es en donde yo puedo ver hasta seis órdenes pasados, ¿sale? Y ahí puedo ver el seguimiento, el número de guía, cuánto fue que compré. Eso es básicamente para que ustedes puedan revisar cuando necesitan algo anterior, ahí lo pueden revisar muy bien. En mi volumen, acuérdense que tenemos el mes, después tenemos el volumen personal, que es lo que yo compro, y después el volumen organizacional, que es lo que hago yo junto con las personas que están debajo de mí. Es muy importante que se acuerden que cuando yo compro, en mi cuenta yo obtengo puntos, ¿ok? Pero cuando mi equipo compra, yo gano dinero. Y ahora, esta gráfica de aquí que esta persona tiene en ceros, lo que nos demuestra es nuestro bono de inicio rápido. Acuérdense que el bono de inicio rápido es cuando inscribo una persona, ¿ok? Todo lo que esa persona compra durante los sesenta primeros días, es lo que a mí se me va a ir reflejando, y eso nos lo pagan mensualmente. Aquí va a aparecer en gráfica. Y aquí, acuérdense de los bonos, está el bono de uninivel, ¿sí? Esto va mensualmente. El bono de uninivel, si se acuerdan, cuando vimos la presentación, es el que está así como un triangulito, y que va aumentando, que es el número de niveles que me pagan. Bueno, doTERRA me paga siete niveles, y entre más profundidad, más dinero me va a pagar. ¿Ok? Entonces, esto es el uninivel. Ahorita vamos a abrir un mes, por ejemplo, este mes. Si yo le doy clic en la bolita, puedo entrar, puedo entrar o puedo descargar. Aquí ya se me está descargando, y es un resumen de las comisiones de ese mes. Ahorita lo vamos a ver. Después aquí está el resumen de comisiones y consulta de cuenta. En resumen de comisiones, lo que vamos a encontrar es la gráfica en grande. Y esa gráfica es muy interesante, porque tú puedes ver qué meses, o sea, a simple vista puedes ver qué meses te fue mejor, qué meses menos. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que esta persona seguramente constantemente cierra el bono de 50 dólares, y en estos picos cerró el dedo 50, ¿no? Es como lo que podemos ver a simple vista, pero acá ya veo el dinero. Puedo ver cuánto ganó en julio, en agosto, en septiembre. Miren, aquí se traduce a dinero. Y si yo le doy clic en el dinero, me va a llevar al PDF, bueno, ahorita descargamos el PDF, de ese mes. Este es un resumen rapidísimo de lo que yo gané. Por ejemplo, el uninivel que esta persona tuvo en el mes pasado fue de 1,328 pesos, y el poder detrás fue de 5,100. Si yo descargo el PDF, lo que voy a poder ver es cuánto gané de cada una de las personas que están en mi organización, y con quién cerré mi bono, ¿sale? Y este PDF se me hace súper padre, porque miren, pueden ver aquí primero el ID de las personas que compraron en mi organización, en mi mes anterior. Después su nombre. Después puedo ver el nivel en el que se encuentra esa persona. Y después vamos a ver los puntos, el porcentaje que me pagaron de esa persona. Por ejemplo, aquí está Hernández Miranda Laura. Esa persona compró 100 puntos, está en mi tercer nivel, y a mí me pagaron 47.59 pesos de esa persona. Cuando tú lo ves así a simple vista, piensas que es poquito dinero. Pero acuérdense que el bono de uninivel es el más valioso que podemos nosotros ganar. Es el que a largo tiempo, a largo plazo, va a ser el bono más grande. Entonces, si ustedes suman, por ejemplo, a esta persona, 47 pesos, la que tiene arriba es Erika Daniela, que ella compró 333 puntos, entonces de ella le dieron 200 pesos. Y así lo van sumando, y van viendo que va haciendo cada vez más. Aquí también pueden ver con quién cerraron sus bonos. Esta persona, María Ángeles, María de los Ángeles, cerró el bono de 250 dólares. Y aquí podemos ver exactamente con quiénes fueron. Y aquí ya puedes ver la suma, ¿ok? La suma de todo lo que te hubieran pagado. Acuérdense, esta cuenta es élite, pero es importante que sepan que desde Premier comienzas a ganar bonos muchos más interesantes. Entonces, está el bono de empoderamiento, que lo pagan desde Premier, y es cuando tú inscribes una persona, Doterra te paga un bono, si mal no recuerdo, como de 4 mil pesos. Ahí, si alguien tiene el número exacto, me lo puede poner en el chat. También ya, vamos a tener otra clase que va a ser de puros rangos. Pero, conforme tú vas avanzando en los rangos, Doterra te va pagando más niveles. ¿Qué significa eso? Que cuando tú eres director, pues te paga tu nivel y el siguiente, ¿no? Dos niveles nada más. Cuando tú eres élite, ya te paga tres niveles. Cuando tú eres Premier, ya te paga cinco niveles. O sea, vamos, va aumentando hacia abajo. ¿Sale? Y bueno, ahorita voy a ver sus preguntas, ¿eh? Bueno, entonces, eso es de este PDF. Y ahora, algo muy importante, es que en esta página en la que estábamos, ustedes pueden revisar meses anteriores, incluso años anteriores. Esta persona, si se fijan, tiene varios meses que está en ceros. ¿Sale? Y es porque ella no había dado de alta su tarjeta para que le depositaran. Entonces, por eso aquí no le está apareciendo ese dinero. Pero ustedes pueden ver, si se cambian, por ejemplo, de año al 19, pueden ustedes ver todo el crecimiento que han tenido a lo largo. Miren. ¿Ok? Y aquí pueden ver cuánto ganó, cuánto se le retuvo de impuestos, y todo eso. Y bueno, este es el bono primario. El bono primario es el uninivel y el bono poder de tres. Y el bono secundario es lo mismo que veremos en la otra gráfica, que es todo lo de inicio rápido, que es cuando yo inscribo personas. ¿Ok? Cuando yo inscribo personas y me las pagan durante los primeros 60 días. Eso, aquí es donde lo pueden ver. En estas gráficas que están aquí. Ahora, para sus bonos poder de tres. ¿Ok? Aquí donde dice bono poder de tres. Esta es la sección. Es una sección muy importante, porque miren lo que yo voy a hacer. Ahorita le voy a aplicar aquí en 250. Y lo que yo voy a poder observar es quiénes han hecho su autoenvío. Y bueno, las moradas son las que ya tienen un pedido en autoenvío de más de 100 puntos. Las azules tienen su autoenvío programado, pero no han comprado. ¿Ok? Y cuando sale el monito embarazado, es cuando ya cumplí los 600 puntos. Acuérdense que el bono poder de tres es cuando yo y mínimo tres personas directas mías, ¿Ok? Debajo de mí, tienen entre ellas y yo 600 puntos. Y mínimo cada una compró 100 puntos. ¿Ok? Ese es para el bono de 50 dólares. En este caso, yo soy esta, la que está aquí ya embarazada, y tengo varias personas en mi primer nivel. ¿Ok? Yo aquí, ya tengo el volumen que necesito, pero no me ganaría el bono, porque nada más tengo dos personas moradas. Y para yo ganarme el bono, necesito mínimo tres personas. Puedo tener cuatro, puedo tener cinco, pero mínimo tres personas tienen que comprar en autoenvío. ¿Ok? Y para el bono de 250 dólares, acuérdense que las personas de mi, tres personas de mi primer nivel, tienen que tener el bono de 50 dólares, que es debajo de ellas tres personas que mínimo compren 50, mínimo compren 100 puntos. Por ejemplo, aquí, Blanca Avalos, ella aquí ya cumplió este mes su bono de 50 dólares. ¿Ya lo vieron? Porque ella ya está en morada, ya está embarazada, incluso ya tiene cuatro personas debajo de ella, que tienen su pedido de 100 puntos mínimo. ¿Ok? Y miren, aquí a mí me gusta hacerle clic en la persona, para que me salga, como el puntaje que tiene, dependiendo de su, por piernas. ¿Ok? Miren, aquí ya ve, ya habría mareadas de Los Ángeles, y ella ahorita en total tiene un volumen de 2,564 puntos. ¿Sale? Lo que veíamos es que ya tiene 627 puntos, y aquí podemos ver, ¿quiénes son las que compraron en su primer nivel? ¿Ok? Ahora, esta por ejemplo, blanca, avalos, déjenme la abro otra vez. A ver, es que me están preguntando. Miren, esta persona, que me está, que les dije que iba a abrir blanca, ¿Ok? ¿Ya vieron? Cuando se enciende este, este foquito, o este, esto azulito, de 50 dólares, significa, que ella, ya lo ganó. ¿Ok? Ya, ya lo tiene ganado. Y aquí, si ustedes le dan click en su volumen de equipo, es únicamente el volumen de su primer nivel. Y pueden ver perfectamente con quién ganó ese bono de 50 dólares. ¿Sale? En cambio, a la persona de, de acá arriba, todavía no se le enciende ese, ese foquito, o ese botón, porque nada más han comprado dos personas debajo de ella, aunque ya tiene el volumen. O sea, pueden ver que aquí ya compró 627 puntos, pero no se le ha encendido, porque mínimo, tienen que ser tres. ¿Sale? Miren, y aquí está ella, y dos personas debajo de ella. Entonces, todavía no lo gana, necesita que alguien más compre, 100 puntos. ¿Ok? Porque ya cumplió el volumen, que se ocupa para ese bono. Ahora, voy a ver las preguntas, antes de seguir. Dice Mayela, me hicieron una pregunta, que si una persona llega a élite, le dan un bono, y otra, cuando llegas a plata, le dan bono, a la llegada de al offline. Ok. Cuando llegas a plata, si la primera vez, te dan un bono por las élites que lleguen por primera vez. Cuando tú eres plata, o cuando tú calificas para plata, y las, y si tú enrolaste a alguien, que llega a élite, te pagan un bono. ¿Vale? Que si los... ¿En élite sí? Sí. Por ejemplo, si tú eres plata, y tú enrolas a un élite, aunque tú ya tengas tiempo de plata, te van a pagar un bono. Por lo general, cuando llegas a plata, te pagan el primer mes más, porque es cuando llegan a tus élites. ¿Ok? Ah, ok. Sí. Sí, sí es cierto. Pero si ya eres plata, y tienes otra persona por ahí debajo de ti, que tú hayas enrolado, y llega élite, te lo van a pagar. Pero si es... Si apenas es... Si es... Premi... No, si es élite. Si es premier. ¿Te lo pagan? ¿Sí te lo pagan? No. Si es premier, que te llegue un élite. No. Tienes que hacer plata. Ok. Gracias, Ceci. Disculpe. Y ahora... Eh... Ah, ok. El PDF no se vio. Déjenme se los abro. Ahorita comparto. Yo creo que se... Tenía que compartir otra pantalla. A ver, déjenme les pongo el PDF. Y voy a compartir esa. Ah, ya vi. Qué pena. Perdón. Mira. Aquí está. Ok. Este es un PDF en el que tienes el resumen de tu mes. ¿Sale? ¿Sale? Este está... A mí les digo, me encanta porque puedes ver cuánto ganaste de cada persona. Pareciera que es poco, pero la verdad es que cuando se suma, pues sí se hace mucho. Ok. Ok. Aquí es, miren, dónde está el ID, dónde está el nombre, el nivel de la persona, los puntos que compró. O qué porcentaje me van a pagar de esa persona, dependiendo del nivel en el que yo lo tenga, ¿ok? Y aquí les platicaba de Laura Hernández Miranda, miren, de ella compró 100 puntos, está en el segundo nivel, le llegaron 47 pesos, ¿sale? Y así es como lo va sumando. Así es como lo van sumando. Y vas viendo que es poquito de cada persona, pero pues en conjunto se hace mucho. Y aquí está, por ejemplo, con quién cerró esta persona su bono de 250 dólares. Si hubiera sido el de 50 dólares, aquí me aparece con quiénes y pues cuánto compraron y todo eso. A ver, me voy a cambiar ahora. A la pantalla anterior. Y ahora, otra cosa muy importante es los rangos. Esa va a ser toda otra clase, pero ustedes pueden ver aquí los rangos que existen en DoTerra. El primero es cuando eres distribuidor independiente, después gerente, director, ejecutivo, ¿ok? Y ustedes pueden ver aquí qué rango han alcanzado hasta el momento, hasta este momento del mes. Acuérdense que todos, todos en DoTerra iniciamos nuestro mes en cero, ¿ok? Todos iniciamos como distribuidores independientes. Y conforme va pasando el tiempo y vas motivando para que las personas vayan comprando o vas compartiendo aceites. Conforme van comprando debajo de ti, vas aumentando los rangos y vas pasando por todos los rangos, ¿ok? Por ejemplo, aquí, esta persona ahorita es ejecutivo. Un ejecutivo es una persona que ya tiene 2,000 puntos en su organización. Y si tú le das aquí en volumen grupal, en donde está el volumen de su organización, puedes ver sus piernas, ¿ok? Por piernas, ¿cuánto volumen tienen? Por ejemplo, aquí se ve que una tiene 341, otra tiene 213, que es ella, el pedido que hizo. Y blanca, que tiene una red de 2,000 días. A ver, aquí me están haciendo una pregunta. Vamos a revisar. Dicen que de la nomenclatura. Pues, realmente, no sé, no sé en dónde lo podemos repasar, pero si quieren yo les puedo hacer como una imagen en donde les diga qué es cada cosa, ¿sale? Eso es ahí. Y bueno, ahora, esto también es muy importante y a mí se me hace muy padre, porque puedes ver meses anteriores, ¿ok? Por ejemplo, queremos saber esta persona, ¿cómo le fue el mes anterior? Y aquí está súper padre, porque puedes ver que tuvo un volumen de 3,900 puntos que llegó a élite, ¿ok? Y aquí lo que les explicaba del bono poder de 3, tiene los dos botones encendidos. Eso quiere decir que también cerró el bono de 250, entonces, pues es súper bueno. Y tú puedes revisar perfectamente los PDFs anteriores, ¿sale? Y puedes ir revisando todo, todo de tu organización. Ahora, esta sección de acá abajo, ustedes revisenla en su oficina virtual. Es muy padre, porque aquí, ustedes pueden ver a las personas que tienen en inicio rápido, ¿sí? Esta persona angélica ya no está en inicio rápido, pero si yo tuviera inicio rápido, aquí puedo ver los días, ¿ok? Entonces, eso es muy bueno, porque acuérdense que el bono de inicio rápido, a nosotros doTERRA nos lo paga durante los primeros 60 días de una persona inscrita. Entonces, si tú ves que tienes ahí a alguien nuevo, la verdad es que es buenísimo, porque puedes darle seguimiento, puedes llamarle. Incluso, ahorita les voy a decir dónde pueden ver, pues sí, si compró, si no compró, puedes ver si ya le llegó su pedido. Todo esto para que tú estés dando un seguimiento como de una manera muy cercana. Algo muy importante también de aquí, que si estás haciendo el negocio, tienes que poner atención. El primero es nuevos avances del mes. Aquí te van a mostrar qué personas tienen un rango nuevo. Por ejemplo, a partir de élite. Es como cuando ya puede ser como muy, muy reconocido, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vemos que Jaime Fabián ya es gerente, ¿no? Pero si aquí te llega una élite, si te llega un premier, la verdad es que son rangos que, pues vale la pena una felicitación mencionarlos. Y, bueno, tú así ya vas conociendo un poquito quién está trabajando en tu red. También aquí puedes ver patrocinadores más destacados del mes. Eso significa qué personas de tu organización inscriben más, ¿ok? Y es buenísimo porque puedes ver quién es el top en roller de tu organización. Y esa persona es muy importante para ti porque es la que le está dando sangre nueva a tu red constantemente. Y aquí Maye me está preguntando algo que no sé. Este volumen más alto de este mes, la verdad es que nunca he sabido leerlo, Maye. No sé bien de qué se trate. Voy a investigarlo y se los comparto. Pero yo todavía como que no lo encuentro bien. Yo creo que es quien cambia puntos. Creo que he tratado como de interpretarlo, pero si nos puedes ayudar. Sí, vamos a investigar. Tampoco nunca me ha interesado, nomás me hace ruido ahí, pero sería interesante porque para algo bueno ha de servir. Sí, a mí también. Sí, esto es importante. Ah, Carlos dice que no lo ve. Mira, Carlos, no sé si puedas hacer como más scroll hacia abajo porque les voy a decir algo. Yo he notado que Doterra hace, no sé cuándo fue, pero como cuando tuvo una actualización, yo veo que esta parte la oculta casi, no sé, los primeros 15 días del mes. Ok, la tiene oculta y la puedes ver solo cuando das como triple scroll hacia abajo. Entonces, checa si puedes verla así. Yo siento que es como para no saturar el sistema cuando la abres porque no siempre te vas hasta abajo y como que quieren que hagas el intento de bajar para activártela. Si alguien no lo puede ver, trate de hacer eso y a mí es lo que me ha pasado. Y les voy a ser bien sincera, en los primeros 5 o 10 días del mes que intento entrar, como que no me lo activa, ¿sale? Me lo activa ya a partir como del día 13 o 14, ¿sale? Y bueno, aquí les decía, aquí hay algo muy importante que si ustedes ya tienen tiempo en Doterra, es muy importante que lo sepan. Y también si eres nuevo y si estás haciendo el negocio. Hay veces que nosotros ya cerramos nuestro mes y ya estamos bien contentos con nuestro rango, ¿ok? Y lo que sucede es que alguien cancela un pedido, ¿sí? Antes de que se... Incluso ya terminó el mes y ya es el mes siguiente. Y alguien cancela un pedido y ¿qué creen? Te descompleta de pura casualidad tu bono, ¿ok? De 250 o de 50. Entonces, nosotros, antes de que paguen, que eso es entre... Cuando pagan el bono poder de 3 y el nivel, que es como los días, corren el proceso, creo que el día 13. Entonces, ustedes, antes del día 13, tienen que entrar a su oficina virtual y revisar el mes anterior, ¿ok? Meterse a... Por ejemplo, ahorita estamos en diciembre, meterse a noviembre. Y antes de que corran ese proceso, ustedes tienen que ver que todo siga perfecto. Perfecto. Porque hay ocasiones en las que se cae el bono si alguien cancela un pedido, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta con tiempo, podemos hacer algo. Pero si ustedes se dan cuenta tarde, ya es como meter una excepción y ya es como más problema. Entonces, yo les recomiendo que siempre se metan aquí antes de que corra el proceso y revisen que todo siga en orden. ¿Sale? Se los digo porque a mí me ha pasado y es horrible, horrible, horrible. Este mes justamente me pasó, me quería morir. Pero bueno, lo revisamos a tiempo y lo pudimos modificar. Pero sí, imagínate que tú trabajaste mucho a lo mejor para un bono de 250 o por un rango, ¿no? Y estuviste chambeando y alguien canceló y se te cae todo. Entonces, vale la pena que sepan esto y lo puedan revisar. Y de su oficina virtual me dice, Arge, que en el celular no aparece. ¿Qué crees? En el mío sí aparece, pero no aparece todo el tiempo. Está muy raro. También voy a investigar eso para que me dieran una respuesta. Sí, puedo comentarte, Ceci. Creo que es porque no ha dado de alta su CURP. Mira, su RFC y su CURP no aparecen en las gráficas de la izquierda. Pero lo de inicio rápido sí tiene que aparecer siempre. Ah, bueno. No, si no ha dado su, perdón, su RFC y su CURP no tendrían ni siquiera esta oficina virtual porque sería un cliente mayorista. ¿Verdad? No sería distribuidor independiente. Cuando no has dado tu tarjeta, no te aparecen estas gráficas de este lado. Pero lo de abajo no le he encontrado bien el, este, porque a veces sí sale y a veces no. Y me pregunta aquí Jess, antes de qué fecha sugieres que lo chequemos. Yo la verdad te sugiero que lo hagas como el día 8 o 9 hasta el 10 más o menos. Para que tengas tiempo de moverte, de llamar a tu gerente de cuenta, de pedir ayuda a tu offline, de solucionarlo. Porque muchas veces cuando te das cuenta el último día, sí se complica. Y es bien feo. ¿Ok? Sí, ese es un super tip, Arge. Que no dejen que se acumulen muchas comisiones por tema de impuestos. Eso de verdad es mucho, muy importante. Ustedes, yo les recomiendo que cuando alguien empieza a hacer el negocio, ya tenga su tarjeta. Porque a veces queremos dejar un alcancía ahí y se va juntando el dinero. Y me ha tocado ver, si ya tienes un alcancía de más de 10 mil pesos, te van a descontar muchísimo. Y te vas a sentir muy triste porque tú ves una cantidad de dinero en tu oficina virtual y cuando te cae el dinero, pues te descontaron mucho de impuestos. Y es horrible. Entonces, es muy buen tip. No dejen que se acumule muchas comisiones. La verdad es que, pues, todo el proceso, háganlo y ya. ¿Sale? Bueno, ¿qué más? No sé si alguien tenga otra duda. Hoy me quise enfocar nada más en esto. Porque a mí se me hace muy importante. De verdad que esto, esta gráfica de aquí, Bueno, Poder de 3, me gusta muchísimo. Me gusta mucho porque voy dando seguimiento. Si tú entras a principios del mes, no vas a encontrar casi nada. Pero si entras ya más adelante, ya puedes ver. ¿Sale? Si, si se está grabando la clase, yo se las paso. ¿Sale? Y bueno, no sé si alguien quiera que repita algo o no tienen alguna duda, como ven. Yo creo que van a quedar esto más claro también, lo de los rangos, cuando veamos la clase de rangos. Porque también es importante conocer los, por tus piernas, el volumen, según el rango que sea. ¿Ok? ¿Puedes repetirlo de los inicios rápidos? ¿Dónde se ven los días? Sí. Mira. Hasta acá abajo. En esta parte que te digo que se activa después. Entonces, aquí tienes 60 días y aquí es todo tu inicio rápido. ¿Ok? En este caso, esta persona tiene una persona inscrita y ya no está, ya no tiene a nadie en inicio rápido. Si no, aquí te saldría. ¿Sale? Son tus personas inscritas y tus nuevos miembros. Nuevos miembros son tus personas... Ay, no, es acá. A ver, estoy a ver. No. Mis personas inscritas son las que tienes en inicio rápido y nuevos miembros son los nuevos miembros de tu organización. Pero tú no las tienes en inicio rápido porque tú no las inscribiste. ¿Ok? Bueno, puede ser que te llegue un inicio rápido de ellas porque... Porque acuérdense que el inicio rápido se paga en tres niveles. ¿Sale? Cuando tú inscribes a alguien, por decir, yo inscribí a Sofía. Si Sofía inscribe a María. ¿Ok? Y se va haciendo el inicio rápido. Pero estas son las personas que tú tienes en tu organización que no inscribí, que no reclutaste tú directamente, pero son nuevas en tu equipo. ¿Sale? ¿Sale? Para darle seguimiento a estas personas de inicio rápido. Que posiblemente te llegue algo de inicio rápido de ellas, pero de todas maneras, todas las personas nuevas en tu organización son muy importantes para ti. Y también, acuérdense que el inicio rápido es súper padre porque es una forma en la que tú ves dinero pues rápido en tu organización, ¿no? En tu negocio. Este, el inicio rápido, si yo compro, si una persona nueva mía compra hoy, a mí me pagan este dinero el viernes de la próxima semana. Entonces, son aproximadamente 10 días, 13 días. Entonces, es muy rápido que tú puedas ver ese dinero de ese trabajo o de ese tiempo que le dedicaste a alguien. ¿Sale? Aquí Víctor Rodrigo tiene una persona, una duda ya más. Mira Víctor, eso te ganó. Bueno, te salió una ganancia de 365 pesos. Eso te recomiendo muchísimo que te metas a donde vimos los PDFs. Porque ahí puedes ver en qué nivel está esa persona, en qué nivel te la pagaron. Acuérdense por la comprensión dinámica y cuánto te llegó de ella, dependiendo de lo que compró y todo eso. Es muy importante que sepas el nivel, sobre todo, en el que está. Para que tú puedas revisar ese número. Lo puedes ver ahí en tu PDF. ¿Sale? De todos modos, si te queda duda, me escribes. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que les haya servido. Es una clase, pues que no puedo tener preparada una presentación ni nada, porque es como sobre la oficina virtual. Pero ustedes no tengan miedo de picarle a su oficina. Es muy, ayuda muchísimo para hacer estrategias, para meter a personas nuevas en tu chat, para saber quiénes van avanzando en rango, quién es la persona que más inscribe en tu organización, qué rango has alcanzado. Y dónde puedes ver, ¿no? Dónde lo puedes ver en números, tu plasmado. Y claro, también, dónde puedes ver todas las comisiones. Y bueno, aquí yo las invito, a los que ya tengan algo de tiempo, que entren a sus gráficas y puedas ver cómo va tu gráfica, porque les voy a ser súper sincera. Cuando yo trabajo y dedico tiempo y me pongo a hacer como todos estos análisis que les digo, yo veo así los piquitos en mi organización, en mi inicio rápido, ¿no? Y cuando descuido eso, veo cómo se cae la gráfica. Entonces, es importante ahorita que vamos a comenzar el año, hacer una planeación, ponernos pilas y todo. Y ya saben estas poquitas estrategias que les paso, para que ustedes puedan dar mejor seguimiento, ¿sale? Muchísimas gracias a Carlos, a Maru, a Ana Cris, a todos los que están escribiendo por aquí y a los que están presentes. Yo les voy a pasar la grabación. Y bueno, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Y bueno, saludos. Gracias. A ustedes. Bye, bye. 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 Gracias.